muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 25 de las noticias semanales hay muchas maneras de hacer de este universo un lugar diferente y distinto algunas de ellas pues pasan por la iluminación de la cual hemos hablado a veces de la música o de incluso de los propios props de esas piezas que vamos a encontrar por ahí pero además de todo esto hay algo que hace reconocible los lugares a los que vamos y no es nada más y nada menos que la ropa en los humanos y sus diferentes estilos de hecho vamos a empezar a hablar de los vendedores los cuales ya tienen un atuendo acorde a su función y pueden ser diferenciado del resto de npcs comunes de la misma manera los camareros y los chefs los cuales tienen pues esa cierta dificultad no a la hora de crear un atuendo acorde a la profesión en un ámbito futurista muy interesante es que también están empezando a trabajar en los caza recompensas sobre todo en su lo que es la estética no aquí la dificultad ha estado en que hay una línea que separa a los caza recompensas no del bandido estándar que encontramos por el universo bueno pues hay que quitar todos esos detalles no que hacen que se parezca al estilo mad max no y darle un sabor propio bueno y además de todo esto también han estado trabajando con la ropa adecuada para las temperaturas gélidas sobre todo pensando en el nuevo planeta microtech que como ya sabéis es un planeta helado y esta ropa no va a consistir en una simple chaqueta unos pantalones es algo más especializada ya que si vas a entrar en a temperaturas muy gélidas lo más inteligente es ir preparado o no creéis en cuanto a otros estilos de ropa bueno pues hay que tener en cuenta que de aquí a cientos de años en el futuro lo más probable es que la mayoría de nuestras culturas se hayan fusionado en una sola no es lo que hacen bueno pues intentan diseñar una ropa que incluye todo tipo de inspiraciones ya sean culturales sean religiosas o de cualquier tipo bueno vamos a pasar ahora a hablar del equipo del gameplay del universo persistente el cual ha estado trabajando en lo que son las plantas cosechables básicamente lo que podemos hacer es el efecto de coger el fruto de cada una de estas plantas o árboles de ejemplo este es uno de esos ejemplos en el que una característica aparentemente pequeña o sin mucho interés está interconectada con muchas otras cosas más grandes y es que en cuanto entre la fisicalización del inventario pues tendríamos ya como la primera pieza del puzzle para toda esa mecánica de hambre alimentación y necesidades físicas lo que podemos ver ahora es sencillamente la cantidad de objetos que le han dado a los camareros y es que sabiendo que es algo relativamente pequeño en comparación con todo lo que hay que hacer es en los pequeños detalles donde se marca la diferencia a la hora de crear un universo vacío y sin vida a uno realmente vivo el equipo de armas también sigue trabajando en un nuevo cañón de la marca kroneg lo podéis ver en estas imágenes por último vemos unas imágenes de la vanu defender que por fin va teniendo forma y pronto estará dentro del juego ahora eso sí esta es la pequeña muestra de lo que sería la cultura vanu por primera vez en el juego lo cual es muy interesante y aún más interesante es que va a poner las bases de lo que viene a ser la vanu merchantman que sería por así decirlo como la la nave insignia no de los vanus dentro del mundillo bueno pues ya para la 3.7 deberíamos de tenerla lista bueno vamos a pasar ahora a hacer un pequeño tour por la parte inferior de la 890 jump aquí podemos ver la zona de carga y toda la cantidad tan grande que se puede trabajar desde aquí tenemos acceso también al motor de salto así como a otros componentes también tenemos acceso a las habitaciones de los motores muchas de estas habitaciones están pensadas para la tripulación de la nave la cual bueno pues también tiene incluso su propia zona de recreo y enviar y tienen máquina recreativa además tienen un acceso a un pequeño hangar a través de claro está pues de una esclusa no pues para evitar los problemas de descompresión etcétera además el suelo del hangar se elevará para hacer más fácil lo que es el despliegue y el aterrizaje lo cual bueno pues está muy bien como detalle han añadido una pista de baloncesto súper útil hay espacio y bueno querían aprovecharlo no tendrá nada que ver con la prometheus no bueno vamos a dejarlo ahí a los lados de este hangar también existe suelo magnético de manera que podemos colocar carga por ahí distribuida también saliendo por la puerta simétrica a la que entramos tenemos acceso a una habitación de espera donde los vips podrán acomodarse mientras llega a su transporte para subir a las zonas superiores tenemos dos ascensores uno a cada lado ya que la nave es simétrica el otro estaba en la cocina este es el que podéis ver pero en caso de que exista un fallo de energía bueno pues hay que asegurarse de que uno pueda subir así que bueno pues también tiene unas escaleras además aprovechan para enseñarnos distintos tipos de iluminación según las necesidades por ejemplo en el caso de antes en el que se iba la energía por un ataque pues adquiría este tinte rojo evidentemente de señal de peligro en la parte superior de la nave tenemos acceso al atrio que ya lo habéis visto en otros vídeos y también a la zona de spa la cual tiene bueno pues todos estos props que han estado haciendo para para la nave y bueno pues tenemos a un lado dos saunas así como dos duchas y las zonas para cambiarse etcétera y al otro lado pues tendríamos un jacuzzi el cual bueno pues puede que reciba cambios de tal y como está ahora mismo porque quieren están pensando en ponerle una pecera debajo no con peces vivos y una decoración estilo cueva o gruta lo cual le daría ese toque súper fijo de la muerte pues señores hasta aquí hemos llegado con este capítulo de noticias gracias por haber visto el vídeo hasta el final no dudéis en suscribiros dejaros algún comentario os recordamos que en la descripción tenéis enlaces a nuestro discord nuestras redes sociales y también nuestros referal para todo aquel que quiera empezar desde cero pues que pueda empezar con unos créditos más bueno y ahora sí que sí sin más nos despedimos se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis y eso ha sido todo chicos nos vemos en el universo chao suscríbete al alancar sus suscríbete suscríbete al alancar pues la verdad es que no sé cómo se me ha ocurrido pero me ha llegado a la mente el juego de baloncesto y he decidido meter una pista de básquet ahí dentro la cosa es que no se va a implementar nunca nunca podréis usar esa pista todo es posible así que al final no ha sido el chino el drogado el que lo ha hecho todo mal bueno después de ver la que he liado al crear una pista de baloncesto inútil lo que voy a hacer es desconectar me un rato así que nada bueno ya puedes cortar deja de grabar no quiero seguir saliendo chao tío has visto el último inside solo sale tu barco tío en serio si solamente mi barco quiero que me hagas un príncipe no